¡Qué ovole! Mis queridos confitones, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar de un tema muy delicado, muy importante y que pues bueno, la verdad es que de esto también depende el futuro del juego y que también va incluido lo que nos decía anteriormente el compi este que se retiró del juego Entonces pues bueno, de ahí viene el por qué también, ahora entiendo el por qué precisamente se salió este compa y pues bueno, la verdad es que van a ser un cambio muy importante, la verdad van a ser un cambio demasiado importante En el cual pues bueno, posiblemente pueda perjudicar demasiado lo que es el juego y que también es un cambio muy arriesgado, pues puede que a algunos les guste, puede que a algunos no les guste y que terminen yéndose del juego De hecho en Steam estaba leyendo una estadística que pues bueno, aparentemente el juego ya no tiene, bueno en Steam no sé, ustedes me van a desmentir, obviamente yo no sé, la verdad es que no he ido a investigar directamente a Steam Ni sé cómo investigar eso, pero estaba yo viendo que según el juego ya no llega ni siquiera a mil jugadores en Steam, ok, entonces pues bueno, la verdad yo no sé que tan cierto sea esto Sinceramente chicos, yo no sé qué tan cierto sea esto, pero pues bueno, la verdad es que anteriormente o días atrás habían puesto un tuit en el cual mencionaban uno de los cambios que iban a haber en la próxima actualización Y pues bueno, este cambio que se viene es para las rankets, para las clasificatorias, que anteriormente se jugaban 4 contra 4 y que ahora lo van a disminuir a 3 contra 3 La verdad, sinceramente chicos, se me hace verdaderamente estúpido el hacer este tipo de cambios y que no saben si a la gente, bueno en este caso a la comunidad les va a gustar o no les va a gustar Yo no sé, sinceramente, yo no sé cómo es que este juego, cómo es que esta gente pide de alguna manera que pongan sus opiniones, que pongan sus feedbacks, que den de alguna manera su punto de vista, opinión o lo que sea Para poder implementar este tipo de cambios, la verdad es de que yo estoy 100% seguro y se los puedo afirmar que nadie solicitó el disminuir la cantidad de jugadores en clasificatoria Entonces, literalmente tampoco sé cuántas personas estén jugando clasificatorias, no sé si sea el 60, el 70 o el 50 o el 80% de los jugadores que están aquí en Raw Company jueguen clasificatoria Es algo que realmente, pues yo no sé, si alguien lo sabe, pues estaría chido que me lo dijera, ¿no? Porque la verdad, si este cambio no le gusta a la gente que juega clasificatorias, realmente se van a ir chicos, van a desinstalar el juego y van a empezar a buscar otro juego Entonces, la verdad, sinceramente estos cambios no son para nada bien señores, no son para nada bien Y créanme chicos, que yo juego clasificatorias y a mí no me va a gustar que en un mapa tan grande estén nada más 3 jugadores O sea, me refiero a que nada más esté 3 contra 3, o sea, realmente se perdería más el tiempo en estarlos buscando o en estar así como que recorriendo todo el mapa Porque obviamente, entre menos jugadores, tienes que abarcar más todavía este mapa Entonces, sabemos que hay mapas que son, pues la verdad, o sea, algo grandes Y que bueno, si con trabajos con 4 jugadores lograban de alguna manera estarse trasladando de lado a lado de bomba a bomba Ahora imagínense nada más con 3 jugadores chicos La verdad, yo no sé a qué se le estén jugando esta gente de Raw Company Pero a mí, en lo personal, a mí no me parece este cambio Anteriormente, en el video pasado, me habían puesto en un comentario Que pues bueno, supuestamente era un cambio y que iba a ser experimental Y que bueno, estaban en total cambio y que el juego y que no sé qué tanto rollo La verdad chicos, era lo que yo le comentaba pues a este confitón O sea, por qué vas a venir a cambiar algo que a la gente le gusta, ¿me entiendes? O sea, por qué vas a venir a hacer modificaciones de algo que está bien De algo que está funcionando bien Que el único problema que tienes es menor ¿Por qué lo vas a cambiar? ¿Por qué vas a hacer modificaciones de algo que está funcionando bien? Es como por ejemplo cuando recién quitaron la modalidad de extracción Ese modo de juego, a pesar de que por lo menos para mí no tenía nada de competitivo Había mucha gente que lo que le gustaba Había mucha gente que lo jugaba Y por qué, a ver, y por qué después de un tiempo lo quitaste O sea, por qué modificas algo que a la gente le gusta Por qué modificas algo que hace que tu juego se mantenga vivo Entonces, imagínense, van a quitar Rankeds Bueno, no las van a quitar, sino las van a modificar Y pues bueno, primero hicieron la modificación de, ¿cómo se llama? De Rey de la Colina Que en este caso, pues bueno, la gente es que Hay mucha gente que no le pareció el cambio No le pareció el que metiera a un Rey de la Colina Porque la gente no juega en equipo O sea, realmente chicos Esta gente que pide que se meta ya sea bien a Salto Que se meta a Team D O sea, que se metan los modos de juego más fáciles del mundo Donde nada más tienes que ir a matar como tarado O sea, piden que les pongan como Ranked Cuando realmente la gente ni siquiera sabe jugar al objetivo Por lo menos en clasificatorias Tendría que, tienen que obligar Bueno, más que nada te obligaban a ir a un determinado punto Porque tienes que ir ahí con el equipo a plantar la bomba No es de que yo voy a hacer lo que se me hinche mi gana Bueno, obviamente si había jugadores que hacían lo que se les hinchaba su gana Pero, realmente digamos que por lo menos el 99% de los jugadores Iban a donde iba todo el equipo Porque tenían que ir a plantar a un objetivo lo que es la bomba Cosa que en Rey de la Colina no suele pasar Saben que hay un objetivo Y que es lo que hacen Se van y se quieren hacer un montón de kills Creyendo que es un Team Deathmatch y valiéndoles gorro Y esto que pasaba Que arruinaban la partida Perdías y te bajaban de rango Entonces, así como hubo mucha gente que no les pareció Y me incluyo Que no les pareció lo que es el cambio De lo que es Rey de la Colina Así va a haber mucha gente Que tampoco le va a parecer Que aparte de que ya metiste el estúpido modo de Rey de la Colina Donde la gente no sabe jugar en equipo Ahora hasta les vas a reducir lo que es la cantidad de jugadores Realmente, o sea Realmente no sé por qué vas a modificar algo que está bien Por qué vas a modificar algo Donde, digamos, está yendo bien el juego El que, digamos, de alguna manera te ayuda a mantener a flota Imagínense que, digamos Que de la mayoría de los jugadores juegan Team Deathmatch Y que en vez de poner 6 contra 6 Ahora van a poner 2 contra 2 Team Deathmatch, confes O sea, que van a decir Ah, no, webs ¿Cómo vas a poner Team Deathmatch 2 contra 2 en semejantes mapas? ¿Sabes cuánto tiempo nos vamos a tardar en eliminar a los otros jugadores? Esto es por decir un ejemplo No quiere decir que así vaya a ser ¿De acuerdo? Es por decir un ejemplo Entonces, si la gente que jugaba Team Deathmatch Porque no le gusta la clasificatoria Pues entonces esa gente Que ya no va a tener hacia dónde jalar Pues se va a ir Así de simple Van a desinstalar el juego Y se van a ir a otro juego Donde, pues bueno Realmente no Ni vaya más de servidores Que no estén haciendo modificaciones tontas Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, la verdad chicos Yo no sé ustedes qué opinen Pero yo, desde mi punto de vista Siento que esto no está bien No va bien Y que de alguna manera Con este cambio que van a hacer El juego puede morir, chicos En serio Con este cambio que pueden hacer El juego puede morir La verdad yo no lo sé Como les vuelvo a comentar Ojalá y me equivoque Ojalá y me pueda tragar mis palabras Y que realmente esto Haga que resurja más el juego Sinceramente, pues no lo sé Pero sinceramente chicos Yo siento que esto puede ser Como que ya La eliminación del juego por completo Aunque me vengan a decir Con que es que el juego está bien Porque está en constante cambio Sí, cambios para mal Cambios tontos Cambios estúpidos Eso es lo que está haciendo La gente de Raw Company Entonces, realmente chicos Yo no sé qué vaya a pasar Con el juego Con esto de la modificación De las clasificatorias Que ahora van a ser 3 contra 3 En vez de que sigan siendo 4 contra 4 Cuando es uno de tus modos O era, más bien dicho Era uno de tus modos de juego Que funcionaba a la perfección 4 contra 4 Demolición Tan, tan Se acabó El único problema ¿Cuál era? El emparejamiento Nada más Pero de ahí en fuera Todo estaba perfecto chicos Creo que era el único modo de juego Que funcionaba al 100% Bueno, no al 100% Sino al 99% Con excepción De lo que es el emparejamiento Entonces, la verdad confies Yo no sé Qué vaya a pasar Con este juego Pero No sé Siento que va de mal en peor Y que están tomando Muy malas decisiones Y creo Que de alguna manera Esto también va a perjudicar El que Este, pues bueno Realmente Bueno, no va a perjudicar Perdón, se me fue el avión Esto realmente fue Que tomó decisión Esta persona Del streamer este Que al fin y al cabo Que no era de Estados Unidos Ya ni me acuerdo De dónde me dijeron que era Pero, pues bueno A lo mejor Esta persona Por eso fue que Realmente dejó el juego No, la verdad Realmente fue por eso Que dejó el juego Porque ya Él ya sabía Lo que iba a venir ahora En estas próximas Alcualizaciones Y quién sabe Qué más vayan a agregar Chicos Así es de que Pues bueno Señores Con esto concluimos Lo que es el videíto Ya saben Ya saben Ya saben Obviamente Comentarios aquí abajo Vale Con todo respetuqui Digo por si alguien Quiere refutar su opinión Pues para que también Les pueda responder Con todo respeto Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Los dejo con Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Dejado ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Súper buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así es de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Más bien Más bien Más bien Gracias.